El destino de los barcos es como el de toda obra de arte desconocido. O más ciertamente, su destino es el diámenes. El grupo preciso de hombres de barcos se lo darán quienes quieran abordarlo. Maestros, jóvenes, niños, vecinos de todas las edades, de extrofarios y otros más distantes, de estas y otras postas del océano y ciudadano. La metáfora de esta presentación contará de esto que es el efecto de las herramientas con las manos, de las manifestaciones artísticas con los sentidos de las gentes. Será necesariamente la historia de múltiples encuentros, de nuevos diálogos. Para todos los que ayudaron a realizar las venas, para aquellos prontos abordarlo, las palabras del poeta viejo Constantino Tavares. Cuando emprendas el viaje hacia Itacá, oiga que tu camino se alarga y liga en aventuras y descubrimientos. Con viaje. 10 años, 10 años de arte, 10 años de talleres, 10 años para todos ustedes, el Faro. Me parece que el Faro ha ido ganando un espacio en muchos terrenos de la cultura en México, en nuestra ciudad en lo particular, pero creo que es un referente nacional. Y no es raro que esa experiencia en Iztapalapa se traslade a otros espacios, como proyecto cultural, como uno de los proyectos culturales más importantes, de mayor beneficio social, más democráticos, que parten de una idea de la cultura no como un privilegio, sino como un bien común. Sé de mucha gente que viene de más lejos, precisamente buscando la capacitación. Para mí es muy importante porque me puedo mantener aquí. Yo creo que cambia la perspectiva completamente de las escuelas de arte, de los lugares de arte, de los lugares de reunión para toda la gente. Es un espacio en el que uno puede desarrollar capacidades que a veces ni siquiera tenía idea que podía desarrollar. Al año más o menos se hacen unos 200 eventos culturales y se atiende prácticamente a unas 300 mil personas. Realmente el faro actualmente recibe a población prácticamente de toda la ciudad y de algunos otros puntos del oriente del Estado de México. Aquí pueden encontrar desde exposiciones, desde conciertos de todo tipo, todas las actividades que se presentan. Es totalmente gratuito, tanto los talleres como los servicios que aquí se ofrece. ¡Gracias! 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 Manifestaciones artísticas de la vida urbana! Pitácora 09 Programa del Faro de Oriente y Rédito 105 Bitácora 09 Jueves a las 11 de la mañana Reactor 105 Bitácora 09 La naturaleza de los antros Según la etimología, la palabra antro, derivada del latín antrum, que a su vez proviene del griego antrón, se refiere al lugar subterráneo y oculto donde ocurren ritos de transformación. Hoy en día, nombramos antro al lugar donde incluso algunos matarían por estar, ya sea por gusto, novedad o el mismísimo reventón. La noche no es solo dormir. Taxistas, enfermeras, meseros y veladores lo saben con precisión. Los antreros también lo saben. Pero, ¿cuántos y cuántos sabemos sobre la naturaleza de los antros? Muy buenas tardes, tengan todos nuevamente en este su programa de La Trinchera. Bien, ya sean bienvenidos a esto que es desde la tercera cuerda. Nuevamente aquí en su programa de Chile, Moleto y Caldos. Aquí ya estamos en De La Seca, La Meca. Y así empezamos este programa, Iztaparraste. Serán bienvenidos a este programa llamado Amenaza Menor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que es Iztapalabra, Voces en Resistencia. Este espacio puede ser encontrado aquí y ahora, en el Arte de los Ruidos 90.1 FM. ¡Gracias! 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 Enhorabuena por el excelente trabajo que están haciendo en todos los sentidos a la gran familia de Faro TV.